La señal es una broma morena, la que cierra los ojos Me hace hervir la sangre y con el nuevo ritmo para que tú lo bailes Me hace hervir la sangre y con el nuevo ritmo para que tú lo bailes Esta es, esta es, la cumbia salón a la mente en el bollón Esta es, esta es, la cumbia salón a la mente en el bollón Y ahora viene mi padrino directamente desde la zona norte de Monchirrey Y ahora viene mi padrino directamente desde la zona norte de Monchirrey Jesús, no, José, Jesucito, Rodríguez, Padrecito, Santo y los vierneros de la boda, compadre Bueno, es así para Yuli, presente en mi compadre la gata y su princesita La Sagrada Internacional Dinastía de los Reyes Yuli, Yuli Esta es, esta es, la cumbia salón a la mente en el bollón Chica, vengan Nunca vas a herir, compro de pavo, a todos los tambores Fuera de serie, hecho para los tambores Un jugante de melodía Gracias, soy la uno, para la oreja Alimenta vencido, aceptación, que es algo especial A인을, hola monsieur, somos borrelo A인을 a convertirme a la mesura Las enlaces de bienversa Muchas gracias para Forros Gracias a mi hijo de este gran campeón 部分as, es así que los recuerdo Y aquí está, right Esta es, es una cumbia salón a la mente en el bollón Y aquí hay una cumbia salón a la mente De este gran campeón la voz de él te traigo yo. Esta es, esta es, la cunha es la rosa que te traigo yo.